La Policía Nacional en el Departamento de Arauca culminó con el concurso de dibujo para niños desde su casa en cómo prevenir el COVID-19. Ahora se realizará la respectiva premiación a los ganadores. Se superó la expectativa. En estos escasos días se inscribieron 96 niños, enviaron estos dibujos muy significativos, con muchísima información, muchísimo mensaje positivo. Se notó el trabajo que realizaron las familias y adicional a esto hubo acompañamiento no solamente de las familias, sino también de personas que conocieron estas imágenes en diferentes regiones, inclusive no solo del departamento, sino también del país. La Policía de Infancia y Adolescencia, quienes fueron los encargados de este concurso, manifestaron que 90 niños fueron los que participaron. 96 niños. Inclusive luego enviaron más dibujos, pero entonces como fue después de la fecha señalada, pues no se tuvieron en cuenta. Sin embargo, a la totalidad de los niños vamos a certificarlos por esa participación tan comprometida y tan, por decirlo de alguna manera, como espontánea, que logró despertar el sentimiento de muchas personas dándose cuenta de qué es lo que estaban expresando nuestros niños en el Departamento de Arauca. Para el Intendente Molina, muchos niños fueron creativos a la hora de realizar sus dibujos. Hay muchísimas familias vinculadas a esta actividad, que por cierto llamó la atención que hicieron actividades paralelas complementando el dibujo. Tenemos hasta un show de títeres alusivo a la temática, porque como todos sabemos, queremos a toda costa contrarrestar el COVID-19 en el departamento y por consiguiente estos mensajes nos invitan a que nos cuidemos con el título, como se le denominó desde un comienzo, Me amo, me cuido, dibujo. El martes 9 de junio se espera realizar la premiación a los niños ganadores con sus dibujos durante la pandemia del COVID-19. Si Dios lo permite, estaremos el día de mañana en horas de la tarde. Ya nos confirma aquí la Secretaría de Gobierno Departamental, que es la que nos va a contribuir para satisfacer esta felicidad de nuestros niños, que están todos, pero todos, ansiosos a la respuesta de los jurados en cuanto a la premiación se refiere. Los padres de familia también compartieron con sus hijos los dibujos que realizaron desde sus viviendas para poder participar.